Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Realmente para la Universidad de Sonsonate es motivo de alegría y al escuchar la reseña de la universidad sentimos que a través de los años, más de 40 años personalmente de estar relacionada con la universidad ese sentido social no lo ha perdido la universidad y esta es una muestra al querer unirnos a este esfuerzo en donde una de las prioridades es precisamente la integración de las familias y de los jóvenes a sus propias sociedades para la Universidad de Sonsonate es un verdadero placer, orgullo y satisfacción poder unirnos a este esfuerzo porque sabemos que son iniciativas que están en beneficio de la juventud, en beneficio de tantas poblaciones vulnerables que de alguna manera sabemos que la educación y la formación es importante uno de los objetivos de la formación que se brinda en la Universidad de Sonsonate es precisamente crear ciudadanos responsables y comprometidos con esas realidades y observantes de situaciones que pueden ser mejorables y en ese sentido el hecho que el joven observe y se mantenga siempre alerta de lo que sucede en sus realidades le permite visualizar soluciones a través de su misma formación profesional que se le va otorgando junto con el cultivo de valores realmente agradecemos a la dirección de integración el permitirnos unirnos a este esfuerzo y es un verdadero placer estar esta mañana y firmar esta mañana ese acuerdo de conjunto trabajo muchas gracias señora Magister, Ana María, amiga muchas gracias por seguir acompañando y ser parte de este proyecto para que juntos podamos construir este futuro para los jóvenes y también para toda la gente que allí habita estamos embarcados en un nuevo modelo de desarrollo social que queremos potenciar en donde queremos potenciar el trabajo que ya vienen haciendo instituciones como la de ustedes tengo el gusto de conocer sus instalaciones de haber tenido la posibilidad de durante muchos años compartido y acompañado el proceso con muchos alumnos que se han graduado allí sé del cariño y del profesionalismo que ustedes le ponen a todo esto y este modelo intenta sobre todo una forma distinta de desarrollo social donde hay algunas cosas que son contraculturales como por ejemplo nosotros queremos que los jóvenes se queden en sus lugares que potencien sus zonas, sus comunidades, sus departamentos por algún motivo que desconozco los pueblos y los gobiernos y las instituciones en general no han entendido que en las comunidades hay mucho trabajo y muchas necesidades que aparentemente han sido invisibilizados y que no se les respeta como tales pareciera que el profesional en el único lugar donde pudiera trabajar es en la Torre Futura o en alguna organización internacional o gubernamental ¿qué miopía la nuestra como cultura? y lo extendería también a toda Latinoamérica ¿qué miopía la nuestra que no generamos en los estudiantes la necesidad de trabajar en las comunidades? hay trabajo en las comunidades si bien era difícil en el pasado porque las situaciones de peligro, de violencia así enmarcaban una situación difícil para allí desarrollar sus actividades y pocos tenían ganas de quedarse obviamente yo creo que hoy más que nunca debemos anhelar que los profesionales que se gradúan se queden en sus comunidades trabajando que si tienen también ganas de trabajar en la Torre Futura o en una organización internacional o gubernamental lo hagan pero que al mismo tiempo descubran en sus comunidades todo el conocimiento que está esperando ser descubierto algún despistado y son muchos no entiende que hay un conocimiento esperando ser descubierto en las comunidades porque se cree hay una mirada en general tan aburguesada de parte nuestra y tan acomodada aburguesada intelectualmente me refiero tan acomodada que se cree que el único conocimiento que existe es el que está en las universidades y ese conocimiento que hoy está en las universidades alguna vez salió de la realidad el conocimiento no sale de la nada ninguno se gradúa ni ninguna enseñanza se genera en las universidades de la nada hay procesos científicos por los cuales hay que atravesar para que la universidad los enseñe y para que los estudiantes se gradúen y como no se ha valorado el conocimiento de las comunidades tampoco se piensa que allí hay conocimiento por ser descubierto yo les aseguro pero les aseguro que esto que está totalmente invisibilizado hoy algún día lo van a entender y la mejor manera que esto ocurre y que salga a la luz es que los estudiantes reciban una formación más acorde a su realidad que descubran que estén más cerca de la gente y que por el contrario no ocurra como hoy tradicionalmente todavía sigue manteniéndose que el estudiante lo primero que quiere es marcar una diferencia yéndose se quiere alejar de la tierra se quiere alejar del pueblo se quiere alejar de la pobreza y en cierta medida es entendible que se quiera alejar de la pobreza muy bien pero no se tiene que alejar de su pueblo y hay una enorme diferencia debe con los conocimientos adquiridos procurar que la gente y uno mismo pueda salir de esa pobreza y ese es el camino en el que debemos involucrarnos todos si esto no ocurre seguirá sucediendo lo mismo de siempre los que logren estudiar van a provocar un éxodo y se van a ir de sus comunidades y se van a ir de sus departamentos y así sucesivamente se van a ir de los países y los más brillantes se van a ir yendo y los que tienen dinero le van a pagar a los hijos para que se vayan a otro lugar lo cual no está mal pero se nos va se nos van los poquitos el agua entre las manos se nos va se nos va y siempre vamos a estar operando de la misma manera y procediendo de la misma manera para que las comunidades salgan adelante necesitan muchísimos de las universidades muchísimos de los estudiantes y muchísimos de los profesionales no hay otra manera no se puede construir un país no se puede construir una comunidad sino esos esfuerzos compartidos yo estoy contento porque conozco la calidad de la gente de la Universidad de Sonsonate nos conocemos hace mucho ojalá podamos tener a cientos y a miles de estudiantes universitarios de la zona de Sonsonate allí para que no tengan que irse a otro lado y para que puedan formarse como el país necesita fíjense cosa curiosa yo tengo hoy una reunión no importa con qué institución y la institución me decía quisiera saber nosotros hemos hecho una investigación con algunas otras instituciones no quiero darles pista porque si no van a saber con quién me voy a reunir y queremos saber los estudiantes suyos en qué están estudiando o en qué se van a graduar de qué se van a graduar porque nosotros sabemos conocemos ahora de acuerdo a las instituciones que hemos visitado la necesidad del país qué manera arcaica se sigue pensando en la necesidad del país de la empresa o de una institución X o de la tecnología y siempre nos olvidamos de la gente como si en las comunidades no hiciera falta que la gente trabajara muchos de ustedes seguramente o algunos de ustedes vendrá de comunidades empobrecidas a ver si ustedes recibieron lo que vienen de allí y lo que más saben si recibieron las necesidades si cubrieron perdón las necesidades que tuvieron en su momento de medicina de psicología de abogacía de trabajo social de odontología de optometría y así podría seguir ingenieros arquitectos etcétera etcétera seguro que no seguro que no hay trabajo en las comunidades y no sé si se va a ganar tanto como en la dirección de integración que pagamos también pero seguro que hay trabajo en las comunidades que se puede puede ser pago y ayudar en el crecimiento personal y de su pueblo hay trabajo en las comunidades y debemos estar mucho más cerca para que las universidades también aprendan de todo ese conocimiento que espera ser descubierto y que es una deuda pendiente que tenemos con el pueblo Ana María muchas gracias por esta confianza al subconsejo por favor transmítale el agradecimiento y seguramente vamos a estar fortaleciendo esos lazos que comenzaron hace muchísimos años y que hoy solo de esta manera con la confianza y el acompañamiento mutuo podemos llegar a cumplir con algunos de los objetivos que les acabo de mencionar así que muchas gracias de la universidad siempre ha sido la integración de la familia y en ese sentido para nosotros es muy importante acompañar este tipo de iniciativas porque definitivamente la integración desde la familia o del joven a la sociedad es un factor fundamental para el desarrollo para el progreso de las comunidades es así que nosotros pues nos sentimos alagados de la invitación que nos hace la dirección de integración para acompañar esta iniciativa ¿cómo va a funcionar este convenio? la dirección de integración va a las comunidades busca a los jóvenes a partir de las ofertas académicas de las instituciones y ellos nos remiten a estos jóvenes ellos le dan una preparación especial a los muchachos ellos remiten a los jóvenes a las instituciones bueno muy contento de contar con una universidad tan importante como la universidad de Sonsonate son ya muchas las universidades que se vienen sumando y que vienen trabajando no solo para que miles de jóvenes este año si Dios quiere o el año que vienen a partir de enero va a haber alrededor de 8 a 10 mil jóvenes estudiando distintas carreras universitarias y escuelas técnicas y esto es un hecho histórico para el país que jóvenes que en líneas generales por primera vez en sus familias ingresan a la educación superior y están en las universidades puedan desarrollarse y puedan ir creciendo y poder ir saliendo de ese ámbito de pobreza de esas condiciones de pobreza que los ha tenido atados generación tras generación sino también les decía no solo en beneficio de ellos sino de las comunidades de la gente del pueblo donde millones salvadoreños no han podido gozar de los servicios profesionales de la gente que se gradúa esto es un nuevo modelo de desarrollo en donde nosotros tenemos que visibilizar una situación que por décadas ha quedado en el olvido y ha quedado guardada hay mucho conocimiento en las comunidades que está esperando ser descubierto hay mucha gente en las comunidades que espera que se les atiendan sus necesidades y esto ha sido imposible entonces hay mucho trabajo en las comunidades y hay muchas posibilidades de trabajo en las comunidades así que nos pone muy contentos que juntos con las universidades y con algunas escuelas técnicas vayamos pudiendo darle solución a una problemática fundamental a una problemática que hay que aprender a posicionarla en la temática dentro de las temáticas más importantes del país y feliz por este acompañamiento y por esta comprensión de las casas de estudio en donde poco a poco se van acercando mucho más a ese conocimiento que está esperando ser descubierto bueno estamos hablando y desarrollando sobre la temática así que para justamente no le puedo adelantar mucho en estos momentos pero estamos en diálogos estamos tratando de posicionar una temática de desarrollo social en el país que debería ser una de las más importantes sin dudas creo que es obvio que el señor presidente me ha nombrado para poder acompañar este desarrollo de la mejor manera el pueblo lo necesita muchísimo ha sido postergado por décadas así que trabajando en ese en ese aspecto para poder generar que cientos y miles y miles de salvadoreños vayan pudiendo salir de las condiciones de pobreza que los ha tenido anegados en una situación muy triste y que por suerte a partir de este año muchos de ellos ya participan en un montón de actividades son nueve los proyectos que venimos llevando adelante con muchísimo esfuerzo pero donde ya hay cientos de miles de salvadoreños que gozan de todas esas posibilidades y recursos semana a semana mucho gusto no solo hay que evitar o hay que tratar de hacer lo posible para que los jóvenes y las personas en general y las familias se queden en los países sino también es muy pero muy importante que la gente revitalice sus propias comunidades que no se queden como están las comunidades las comunidades deben recibir a los de afuera y los de adentro deben salir porque esa ida y vuelta es lo único que va a permitir revitalizar a las comunidades de otra manera es importante que las universidades estén allí que los oficios estén allí que los estudiantes estén allí pero que salgan también en esa ida y vuelta y que conozcan el país y que conozcan otras comunidades y que los vecinos tengan relaciones integradoras con la salud con la educación con el arte con el entretenimiento con la psicología etcétera etcétera así que es imposible que haya salidas de pobreza si las comunidades no son revitalizadas y para eso es muy necesario que los mismos por ejemplo en este caso los estudiantes que estamos hablando sean parte de ese cambio de esa transformación sino es como que siempre va a seguir sucediendo lo mismo y ya vemos que desde hace decenas de años ocurre lo mismo y nada cambia y las comunidades están más o menos igual se les arregla algo un poquito esto pero sigue todo igual lo que hay que hacer es generar todas esas condiciones de las instituciones y de la gente para participar en una construcción en una revitalización de esos lugares y de esos ámbitos yo no puedo concebir el desarrollo con actitudes aisladas o con hechos aislados o con proyectos aislados los chicos son parte de la integración de país desde el primer día nosotros estamos en funcionamiento desde enero pero nos pusimos en práctica en funcionamiento real en las actividades a partir de abril desde ese día los jóvenes las familias los abuelos todos son parte de los nueve proyectos no puedo pensar en que el día del niño es el único día que le vamos a vamos a estar acompañando a esos niños porque yo concibo por eso no creo en los proyectos de prevención en los proyectos que hacen las organizaciones internacionales muy puntuales y que el día del niño por ejemplo están presentes no hay que entender que la prevención solo se logra con el desarrollo y no al revés entonces el desarrollo es estar acompañándolos todos los días con distintas actividades los niños los jóvenes los abuelos las familias son siempre prioridad para nosotros pero los 365 días del año Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la República Gracias por ver el video.